un saludo para mis alumnos de cuarto año de secundaria del curso de álgebra vamos a trabajar sobre el tema de matrices y determinantes en su primera parte vamos a hablar sobre las matrices que es un arreglo rectangular de números que están dispuestos en filas y columnas entonces es la parte más importante no filas y columnas primero fila siempre tenemos aquí un ejemplo de una matriz una notación vamos a llamar la matriz a esta sería la ubicación la primera fila con la primera columna la primera fila con la segunda columna primera fila con la tercera columna hasta la n columna y esta sería la segunda fila con la primera columna y así sucesivamente entonces al último voy a encontrar la fila m de la primera columna la fila m de la segunda columna hasta la fila m por él que es el último en la última posición entonces una notación podría ser que a es igual entre paréntesis a y j cierro paréntesis m por él esa es la notación donde y va desde 1 hasta m la j va desde 1 hasta 2 muy bien entonces puede ser representado una matriz como un corchete o también entre paréntesis las matrices especiales cuáles son tenemos una matriz cuadrada un ejemplo con estos números no es una matriz de 3 x 3 ahora cómo se le llama a esta diagonal cuando está de izquierda hacia la derecha hacia abajo será la diagonal principal la otra por ejemplo 5 4 2 será la diagonal secundaria pero no lo hemos considerado por el momento aquí muy bien entonces tenemos una matriz cuadrada de 3 por 3 de esta forma ahora vamos a escribir una matriz diagonal bueno una matriz diagonal sería de esta forma no vamos a hacer unas matrices de 3 por 3 también si acá tenemos vamos a tomar 4 acá vamos a poner 0 0 0 0 6 0 y por acá 0 0 vamos a poner 7 listo entonces porque es matriz diagonal porque tiene la diagonal tiene números diferentes entonces una matriz escalar viene a ser aquella por ejemplo sería 7 0 0 0 0 0 7 0 y 0 0 0 7 una matriz escalar se diferencia de una diagonal porque tiene el mismo número una matriz identidad cuál sería sería de esta forma 1 0 0 0 1 0 y 0 1 0 1 esta matriz identidad tiene solamente a la unidad bien cuando una matriz es triangular inferior vamos a copiar primero una diagonal cualquiera 4 7 y 2 por decirlo cuando una matriz es triangular inferior si acá tiene los valores 0 0 0 0 0 y acá hay cualquier número entonces en este caso puede ser 2 2 5 y 6 esa es una matriz triangular inferior cuando en la parte superior solamente están 0 es una matriz triangular superior será otra vez una diagonal cualquiera vamos a poner 3 vamos a poner 3 2 y 5 por aquí dice que es superior entonces aquí sería 0 0 0 0 acá sería otros números 7 2 y 4 por decirlo entonces entonces de esa forma vamos a reconocer nosotros si una matriz es triangular inferior triangular superior triangular superior cuando inferior es cuando pasada la diagonal pasada la diagonal son puros senos triangular superior cuando debajo de la diagonal están puros senos bien vamos con la primera pregunta dice da las matrices iguales a y b hallar e 2a más b más c entonces primero hay que reconocer que esas dos matrices son iguales porque ese dato del problema no entonces lo único que hay que hacer es que hay que igualar bien entonces por aquí vamos a decir que cuando dos matrices son iguales este término a menos 2 es igual a 7 lo primero que debo decir por aquí a menos 2 eso es igual a 7 por lo tanto la a vale la a vale 9 ¿qué otra cosa más? 5 es igual a 5 menos 1 es igual a menos 1 y otra cosa que puedo afirmar es que b más 3 es igual a menos 7 por acá punto y coma sería b más 3 eso es igual a menos 7 por lo tanto b sería menos menos 10 punto y coma ¿qué otra cosa más que otra cosa más puedo comparar? por último puedo decir que 3 es igual a quien? a c menos 3 entonces 3 es igual a c menos 3 menos 3 pasa con más 6 vale la c ya tengo mis tres valores ¿no? el valor de c ya encontré el valor de c ya encontré el valor de b y ahora tengo que reemplazar ¿dónde? en la parte superior ¿qué dice la parte superior? es igual a dos veces la a pero la a vale 9 más la b pero la b vale menos 10 más la c pero la c vale 6 por lo tanto esto sería 2 por 9 es 18 menos 10 más 6 ¿no? es igual a 8 más 6 eso sería 14 por lo tanto 14 sería la respuesta a este primer problema ¿cuándo? cuando las matrices son igual a las matrices son igual a las matrices son iguales bien vamos con la segunda pregunta dice descubre los elementos de la matriz a de 3 por 4 de modo que a y j es 3i menos 2j ¿qué significa? aquí vamos a jugar bastante con estos subíndices ¿ya? recordar siempre que el primero es i y la segunda es j y esta es una ordenación que ya está entonces esto es la primera fila con la primera columna la primera fila con la segunda columna en otro caso un poquito más para ayudarte sería como si fueran mira de la posición 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 y así sucesivamente hasta llegar al 3 por 4 ¿no? entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar aquí en este caso ¿no? vamos a reemplazar puede ser entonces de una manera para explicarlo puede ser de esta forma la posición 1 1 1 1 está dado por el 3 que va a multiplicar aquí al 1 al 1 menos el 2 que va a multiplicar al 1 eso es lo que voy a dar como respuesta al final ¿no? entonces por aquí vamos a llamar y aquí voy a colocar los resultados nada más ¿no? entonces así voy a hacer de cada uno del primero menos el 2 acá otra vez para que puedas entender que esto va a salir de la primera columna de la misma forma el otro ¿no? 3 otra vez en la segunda columna también esto ya lo puedes desarrollar también tú mentalmente ¿no? hacer directo lo puedes colocar la tercera columna la tercera columna lo mismo y entonces habría que hacer para la cuarta columna también ¿no? pero esto como te digo ya puede ser directamente ¿no? con los mismos mira te das cuenta que siempre estoy repitiendo los mismos valores ¿no? los mismos valores el 3 va a multiplicar al primero y el número 2 va a multiplicar al segundo y en este caso solo para este problema solo para este problema ¿no? estaríamos trabajando con los siguientes índices ¿no? aquí ¿quién va? el 1 y el 1 1, 1, acá 1, 2, acá 1, 3, 1, 4 ¿ves? así de simple nada más es aquí sería 2, 1, acá sería 3, 1, acá 2, 2, 3, 2 aquí 2, 3, 3, 3, 3, aquí 2, 4 y 3, 4 de esa forma entonces no te vas a confundir o te va a faltar ninguno podemos ir colocando las respuestas directamente 3 por 1, 3, menos 2 por 1, 2 3 menos 2 es 1 ¿listo? la siguiente 2 por 3 es 6 6 menos 2 sería 4 3 por 3 es 9, menos 2 sería 7 3 por 1 es 3, menos 4, menos 1 2 por 3 es 6, menos 2 por 2 6 menos 4 es 2 y 3 por 3 es 9, 9 menos 4 sería 5 por aquí 3 por 1 es 3, menos 6 3 menos 6, menos 3 2 por 3 es 6, menos 6 es 0 3 por 3 es 9, 9 menos 6 es 3 aquí la última columna 3 por 1 es 3, menos 8 sería menos 5 2 por 3 es 6, 6 menos 8 menos 2 3 por 3 es 9, 9 menos 8 1 ¿listo? entonces ¿cuál sería mi respuesta? mi respuesta sería esta expresión que está aquí ¿no? esta matriz de 3 por 4 con estos resultados ¿no? con estos resultados esto que está aquí al final solamente es para que te puedas dar cuenta que tienes que reemplazar con esta fórmula que está aquí nada más bien, vamos a la tercera pregunta dice, dado las matrices A y B hallar A menos B aprovecho este problema para explicar que la suma como la sustracción ¿no? la adición y sustracción de matrices es una a una o sea, el primer término la posición 1, 1 con la de la otra matriz tienen que ser operadas entre ellos nada más entonces en otras palabras lo que significa es que A menos B A menos B va a estar dado ¿por quién? por por menos 2 menos que es este símbolo de acá por el por el otro término que es 2 que está aquí ¿no? de la segunda sería 7 menos el 5 la otra posición sería 4 menos menos 2 la otra posición sería menos 3 menos 6 ¿no? ahora sí eso me va a generar esa matriz así sea una suma o una resta entonces los resultados ¿cuáles serían? ¿no? en la primera saldría menos 4 la segunda sería 7 menos 5 sería 2 positivo menos por menos más sería 6 menos 3 menos 6 menos 9 por lo tanto esa sería la matriz sustracción de A y B entre estas dos matrices para la suma sería lo mismo ¿no? sería menos 2 más 2 sería 0 4 menos 2 sería 2 7 con 5 saldría 12 y menos 3 más 6 saldría 3 eso sí me pidiera la suma en este caso entonces no se olvide que para la suma y la resta es entonces 1 a 1 bien ahora para la última pregunta me piden en la multiplicación y aquí sí hay que tener mucha atención para desarrollar este ejercicio la clave aquí es multiplicar filas por columnas ¿no? la clave es filas filas por columnas eso es lo que se va a repetir se va a repetir en este en la multiplicación en la multiplicación solo en la multiplicación filas por columnas primera fila con primera columna segunda fila con segunda columna así uno a cada uno entonces solamente para explicarlo quizás no recuerden lo que hemos trabajado el año pasado vamos a explicarlo de esta forma ¿no? a por b va a ser la matriz que va a generar primero ¿quién voy a tomar? primera fila es 2 con 5 es la primera fila ¿no? ¿con quién la voy a multiplicar? con la primera columna ¿quién es la primera columna? de otro color vamos a copiar por acá 3 y menos 4 esos dos van a generar la posición 1 1 ¿ya? ahora ¿quién será la siguiente? la siguiente va a ser la fila 2 5 ¿con quién? con la otra columna 1 1 2 bien ahí he terminado esa primera y ahora voy a la segunda la segunda será 7 3 ¿con quién? con la primera ¿no? sería 3 y menos 4 ¿listo? ahora ¿quién viene? estoy en la misma posición de 7 con 3 ¿con quién? con 1 con 1 2 ¿te has dado cuenta? mira son 4 posiciones nada más 1 2 3 y 4 ¿ya? ahora esto viene por acá A por B ya esta sería la respuesta los resultados pero ¿cómo voy a trabajar acá yo los resultados? a veces los alumnos se confunden acá porque piensan que es algo más complicado no mirad el primer valor va a multiplicar con el primero siempre o sea el de la izquierda con el de arriba y el de la derecha con el de abajo siempre va a ser así ¿ya? entonces basta acordarse 1 y podemos multiplicar ahí sería entonces 2 por 3 sería 6 6 y 5 por menos 4 sería menos 20 menos 20 más 6 sería menos menos 14 ¿no? de la primera posición ahora de la segunda sería 7 por 3 21 menos 3 por 4 sería 12 21 menos 12 sería 21 menos 12 sería 9 positivo ¿listo? ahora en el otro lado ¿quién? 2 por 1 sería aquí se va a multiplicar 2 por 1 2 y en el otro caso sería 2 por 5 10 10 y 2 sería 12 12 ¿ya está? entonces me faltaría el último nada más y el último sería 7 por 1 7 y 2 por 3 sería 6 sería la respuesta 3 y entonces ahí tenemos nuestra nuestra matriz A por B reciente entonces no te olvides fila lo voy a escribir por acá fila esta es la fila y la de naranja será la columna columna en ambos fila columna fila columna fila columna fila columna y se multiplica siempre el primero con cada uno con el primero con el primero y el segundo con el segundo primero primero segundo con segundo muy bien esa sería la multiplicación de matrices fila por columna esto es de 2 por 2 pero si fuera de 3 por 3 también tendría que hacer el mismo procedimiento solo que ya no habrían solamente dos resultados 2 por 3 6 5 por menos 4 menos 20 sino serían tres resultados que habría que sumar o restar de acuerdo al signo muy bien amigos no se olviden de desarrollar su práctica y enviarla a la plataforma para colocar su calificación nos vemos la siguiente clase chau chau